El kendo yo siento que uno de mis mejores trabajos era el de pies, porque ahí por arriba ya paila. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía una base de pies antes, que es el karate. Ah, sí, karate. Y en el karate hay mucho pie. O sea, empezando por el kata. En kata es pie. Si tú no tienes una buena base, una buena posición, el resto del kata se te ve inmundo. Sí. Se ve asqueroso, ¿sí? El combate es exactamente igual. Entonces yo siento que mi proceso en kendo fue bastante bueno, apoyado justamente por eso. Llegó un momento en el que sí hubo un... ¡Pah! Pero eso sí fue actitudinal, podríamos decirlo. O sea, fue mío. Fue netamente mío por justamente este, digamos, sí, ego. Fue ego. Me cerré a mi propio kendo. El ego es bueno y malo. Dependiendo de lo que estés haciendo, claro. O sea, pero un ego bien manejado lo puede llevar a hacer cosas que no se imagina. O sea, es como tal vez si uno pudiera sobornar al ego. Ok. El ego es como que lo quiere... El ego es el que muestra la postura, o sea, la elegancia, la cosa. O sea, si uno lo dice, ok, si usted hace esto, de pronto tenemos una jacama nueva o un kikogi nuevo. El ego le va a hacer todo lo posible por dentro para que funcione. Sí, funciona. Claro, te pasa tiempo y toda la cosa. Al principio uno escucha, pero ya después comienza a escuchar, ok, necesitamos trabajar. Ok, ¿quiere una chaqueta? Mira, a mí, por ejemplo, no me pasaba mucho eso. A mí siento que justamente por este mismo manejo que yo he tenido y como... Es que básicamente mi vida ha sido basada en artes marciales, realmente. Veintitantos en karate, ahorita en kendo pues no llevo, no mucho, pero igual también un tiempo. Y siento que en realidad el uniforme, o sea, para mí, verme bien con el uniforme, o sea, yo soy de los que todo el tiempo se están mirando en el espejo. Me parece muy vanidoso, o sea, de mi parte, pero siento que eso también hace parte de meterse en el cuento. Claro. Siento que uno cuando se mete realmente en el cuento de un arte marcial es cuando tú sientes que en realidad estás haciendo el arte marcial tuyo. Sí, o sea, como que de verdad te empapas de ello y lo puedes expresar mejor. Lo haces tuyo. Lo haces tuyo, sí. Sí, 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 claro. Ahí es en realidad. Hay un apropiamiento del arte. Sí, en todo, tanto así, o sea, mucha gente dice, yo hago una práctica marcial, ¿listo? Bien. Pero otras personas dicen, no, yo, para mí kendo es un estilo de vida. Dicen, ¿cómo así un estilo de vida? Claro, sí, o sea, sí, sí hace, todas las actividades son de kendo, sus amigos de fin de semana son de kendo, todo, entonces, sí, kendo es un estilo de vida. Claro, les digo, no camina uno sobre el agua, no come solo pasto ni nada, pero, por ejemplo, las actividades, hay gente que contrata empleados si hacen kendo. A mí me contrataron en mi trabajo anterior por hacer kendo. ¿Ja? O sea, porque no es que seamos excepcionales, sino que...